Dios es tan bueno, amén, Dios es tan bueno, solo para dejarles saber que esta semana a partir de mañana estamos entrando a nuestro ayuno congregacional, si tú eres parte de esta casa o si quieres ser parte de esta casa o si ya te sientes parte de esta casa, te invitamos que estés en unidad con todos nosotros para que podamos ayunar juntos para empezar este nuevo año, yo creo en mi corazón que este va a ser un año de consagración y multiplicación, pero tú no te preocupes todavía por la multiplicación, si no preocúpate o tu corazón tiene que estar conectado al propósito de consagrarte a ti mismo para el Señor, porque Dios va a hacer cosas grandes, yo lo creo con todo el corazón que en este 2021 vamos a ver cosas asombrosas, cosas poderosas, porque Dios es bueno, porque Dios es un Dios sorprendente y Él nunca abandona a su pueblo, Él promete algo y lo ha prometido que va a estar con nosotros desde un principio hasta el fin, y lo creemos hoy con todo el corazón, en el nombre de Jesús, gracias grupo de alabanza, gracias a los grupos de la Miria, estamos llegando a sus hogares ahora porque estas personas están trabajando arduamente, y tenemos dos cámaras ya incluso ahora no, entonces la próxima vez, estoy hablando por fe ahora, ya incluso vamos a tener el drone, para que nos puedan ver cerca de cerca, Dios les bendiga, Dios es bueno, y vamos a seguir enseñando, so let us know if you want the guide, and we're going to send it to you, but stay connected online, because every day we're going to be posting a little something that we can all pray for, and tomorrow night, ladies don't miss the coffee night, we have a great panel of prayer warriors in the house, so you don't want to miss it tomorrow, and you can go live to Embraced by Grace, so you can watch it with us and connect with us, amen, que te conectes con nosotros y también puedas verlo, yes, amen, aleluya, amen, amen, so we're going to keep teaching about this new series, vamos a seguir enseñando de esta nueva serie, and it's called, y se llama, Consagration and Multiplication, a Consagración y Multiplicación, last Sunday we teach about, el domingo pasado estuvimos enseñando, acerca de los pasos de cómo comenzar una consagración en nuestras vidas, y lo primero que enseñamos fue, a restaurar el altar espiritual, así es que necesitamos restaurar ese altar, si no hay altar, no hay conexión con Dios, y no estoy hablando acerca de que tú físicamente tienes que edificar algo en tu casa, sino que estamos hablando de un altar espiritual, y tú necesitas ser ese sacerdote en tu casa, asegurándote de que el fuego de tu hogar incremente más y más, porque esa es tu responsabilidad, y la manera en que el altar funciona ahora, es simplemente por el compromiso del sacerdote, si tú no estás feliz con las cosas que están sucediendo en tu casa, quizás sea porque te hace falta, el conocimiento de tu llamado, para ser el sacerdote de tu casa, y hoy, el segundo punto del cual hablaremos, es santidad radical, no simplemente santidad, sino santidad radical, necesitamos hacer cosas radicales para Dios, la santidad fue suficiente para el año pasado, pero este año, en el año nuevo, necesitamos una santidad radical, que va a destruir cualquier cadena del pasado, y es por la consagración, y el proceso que atravesaremos en este año, en el nombre de Jesús, así es que para empezar vamos a ir a la Biblia, si te perdiste el mensaje del domingo pasado, puedes ir a Facebook, o puedes ir a YouTube, y puedes ver ahí el video, y este día, asegúrate de que tengas tu lapicero, papel contigo, porque te vamos a dar mucha información, y necesito que entiendas, que es por tu deseo, que vas a hacer, que esto llegue a ser una revelación en tu corazón, en el nombre de Jesús, vamos a Levítico 19.2 Levítico 19.2 dice la palabra de Dios escucha bien habla a toda la congregación de los hijos de Israel diles santos seréis porque santos soy yo el Señor vuestro Dios nuevamente habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles santos seréis porque santos soy yo el Señor vuestro Dios Aleluya Dios está llamando a su iglesia a que nos aseguremos que tu santidad está en la misma frecuencia de Dios en este tiempo estamos entrando a un tiempo precioso en el Espíritu Santo como iglesia estamos entrando a un nuevo año donde vamos a enfrentar muchas circunstancias pero Dios va a estar contigo y la manera en que vas a incrementar la revelación de tu Padre es con santidad y no solo santidad sino una santidad radical una santidad que te levantará cada mañana adorar el nombre de Jesús incluso si está lloviendo afuera o muchas cosas sucedan afuera tú seguirás adorando el nombre de Jesús porque radical significa alterar lo que esté en orden para traer un nuevo orden para darme un incremento en primer lugar tienes que entender que cuando somos llamados por Dios es un llamado profético a la santidad Dios te está llamando en el ámbito de lo profético para ser santo para Él para estar consagrado a Él escucha bien Dios es santo por lo tanto nosotros tenemos la capacidad de ser santos en Él aleluya aleluya escucha bien Dios es santo por lo tanto tenemos en Él la capacidad de ser santos no sé si lo podemos poner ahí Dios es santo por lo tanto tenemos la capacidad de ser santos ¿por qué? porque tú eres el templo del Espíritu Santo tú eres el templo del Espíritu Santo Dios a través del Espíritu Santo te dará la habilidad para ser santo para Él ¿por qué? porque Dios es santo escucha bien Dios no tiene santidad Él es la santidad Él es la santidad lo voy a decir otra vez Dios no tiene santidad Él es la santidad Él es la santidad por eso es que tú y yo podemos ser santos porque en cuanto estamos expuestos a la presencia del Espíritu Santo la habilidad de Dios nos da el poder nos da las herramientas los recursos para llegar a ser santos para Él Iglesia necesitamos crecer en nuestra santidad yo no te estoy diciendo que eres un pecador no me malinterpretes pero cada día necesitamos ser más santos para Dios si alguien está en tu casa hoy pensando que yo soy lo suficientemente santo arrepiéntete porque nunca vamos a ser lo suficientemente santo para Dios el único que es santidad es Dios necesitamos crecer cada día en nuestra santidad ¿y qué es santidad? ¿qué es santidad? ¿qué es santidad? santidad escucha bien es la separación divina con un propósito nuevamente es la separación divina con un propósito Dios te toma de un lugar de las tinieblas a su vida a su luz y en ese momento estás tomado de un lugar oscuro con un propósito eso significa santidad ahora mismo tú estás en tu casa sabiendo quién es Jesús y es porque tú tienes un propósito como iglesia no es simplemente porque quiero ir a la iglesia a cantar unos cuantos cantos sino que tienes que tener propósito todo Dios lo hace en orden con un diseño y con un propósito Dios es un Dios de orden diseño y propósito cuando Él te da algo Él se asegura de que todo esté alineado para que tú puedas cumplir tu llamado ahora su deseo o su diseño para ti te ha diseñado de la manera que vas a cumplir ese llamado y te mostrará cuál es tu propósito Él te mostrará cuál es tu propósito y qué significa santidad es la separación divina con un propósito qué santidad es una consagración total a Dios es una consagración total a Dios para que lo sobrenatural de su persona se manifieste a través de nosotros nuevamente es una consagración total a Dios para que lo sobrenatural de su persona se manifieste a través de nosotros aleluya cuando tú te consagras a Dios todo Dios en ese momento tiene la oportunidad de manifestar su poder sobrenatural a través de ti ese es el propósito escucha bien y esto también va para el grupo de alabanza y va para todos y para mí también como pastor nosotros como pastores como líderes si están viendo ahora en sus casas pastor tú que me estás viendo ahora escúchame bien te estoy hablando ahora de una posición de autoridad pero con todo mi corazón escucha no se trata de la música no se trata de qué tan bien tú tocas no se trata de cuánto tú conozcas de la Biblia no se trata de cuánta revelación tengas o qué tan bien tú puedas predicar se trata de la santidad con un propósito para manifestar el poder sobrenatural de Dios donde sea que tú vas o donde sea que estés establecido aleluya escucha bien el enemigo está tratando de destruir la iglesia de traer división dentro de la iglesia porque yo incluso sé que hay personas en tu propia casa que no están a favor con muchas cosas hay mucha división en medio de la iglesia quizás sientas algo malo en contra de tu hermano de tu hermana escúchame iglesia necesitamos arrepentirlo necesitamos perdonar necesitamos olvidar y acercarnos más a Dios en el nombre de Jesús aleluya eso estuvo tan bueno que yo solito me doy una palmada en la espalda yo sé que no estás aquí pero yo sé que lo puedes sentir ahora mismo ahí en tu casa donde estás porque Dios está llamando a que su iglesia invierta tiempo para ser mejor para Dios no desperdiciando el tiempo más tratando de complacer al mundo y tratando de llegar a ser parte del mundo y tratando de satisfacer tus propios sentimientos Dios te va a dar la felicidad Dios te va a dar el gozo para que tú te regocijes en él que es santidad es la revelación al hombre de la omnipresencia de Dios nuevamente es la revelación al hombre de la omnipresencia de Dios de Dios aleluya donde yo vaya Dios está ahí quizá el pastor no esté ahí quizá tu esposa o tu esposo no estén ahí quizá tus hijos no estén ahí quizá la gente que saben que tú eres cristiano no están ahí pero Dios sí está ahí yo entiendo la santidad porque puedo tener la revelación en mi corazón de la omnipresencia de Dios donde yo vaya yo no me puedo esconder de él él va a estar ahí necesitamos vivir en santidad yo necesito saber que Dios está en todos lados primera de Pedro uno quince al dieciséis dice sino como aquel que os llamó sorry ya oh that one but as he who called you is holy es santo sé también vosotros santo you will also be holy en toda vuestra manera de vivir in all your conduct porque escrito está because it is written sé santo be holy porque yo soy santo for I am holy escucha bien sino como aquel que os llamó es santo but as he who called you is holy sé también vosotros santo you will also be holy in all your conduct so it is not just in the church you have to be holy no solamente en la iglesia que tienes que ser santo no es solamente cuando alguien que está que tú conoces está contigo o un hermano o hermana en Cristo que tú vas a cuidar la manera en que actúas todos los días todo momento cada segundo debo de entender que Dios me ha llamado a ser santo para su reino todo escucha bien todo todo toda tu ciudadanía todo como un hijo ciudadano del reino de Dios está establecido en la santidad de tu padre y cada hijo e hija de Dios necesita ser santo para él yo sé que este es un mensaje que se ha olvidado en las iglesias no todas las iglesias predican ahora de esto ahorita se predica de cómo ser amistades de cómo estar comportándote en el mundo o rodeándote del mundo y somos llamados a ser agentes secretos agentes secretos 007 que nadie conoce que tú eres cristiano por la manera en que te conduces que no es en una manera cristiana y cuando hablo de cristiandad no estoy hablando de cosas religiosas sino de la manera en que tú amas a las personas la manera en que tú vives en santidad y las personas llegan a ti porque saben que tú representas a Dios en tu vecindario en tu negocio en tu casa que tus hijos pueden venir a ti y pedirte oración porque ven la presencia de Dios en ti que tu esposo o tu esposa pueda llegar a ti y decirte por favor ora por mí porque yo sé que Dios te va a escuchar a ti eso es santidad aquello que representamos o que proyectamos aleluya nuestra manera de vivir tiene que ser medida por la santidad escucha bien porque esto es importante nuestra manera de vivir tiene que ser medida por la santidad tú puedes ser un buen cantante sin embargo tu vida no está en santidad así es que nadie te conoce en el reino de Dios tú puedes ser un buen músico pero si no andas en santidad nadie conocerá tú puedes ser un buen predicador con miles de personas siguiéndote en las redes sociales cientos de miles siguiendo tu negocio pero si no estás en santidad nadie te conocerá porque escucha bien tú puedes tener el favor de la gente puedes ser conocido por la gente pero en el reino de Dios quizá nadie te conoce ¿sabes por qué? porque no hay santidad porque no hay santidad yo quiero ser conocido por el reino quiero ser conocido por mi padre por los ángeles en cuanto ellos escuchen mi voz ellos sabrán quién yo soy y vendrán y actuar en poder y autoridad en cuanto yo oro y levanté mis manos a los cielos Dios responderá a mi oración así como al profeta de a que hablamos la semana pasada hablamos de un profeta que empezó a adorar el nombre de Dios él empezó a orar a Dios y el fuego descendió eso es por la santidad no porque él predicaba bien no porque él se vestía bien sino que era por la santidad la santidad tiene un aroma es como una fragancia que emana de ti y puede traer las cosas buenas de Dios para tu vida aleluya el sometimiento y la honra a Dios alimenta la santidad nuevamente el sometimiento y la honra a Dios alimenta la santidad lo vamos a poner en grande ahí nuevamente el sometimiento y la honra a Dios alimenta la santidad porque es que las personas no entienden la santidad es porque les hace falta el deseo de honrar a Dios yo amo a mi pastor y honro a mi pastor yo amo a las personas que están dirigiendo iglesias y tratamos de honrar siempre a las personas que están en autoridad y siempre trato de honrar más a Dios porque Él se merece toda la honra toda la gloria cuando yo me someto y cuando yo honro a Dios mi santidad empieza a fortalecerse más y más empieza a tener más poder el músculo de mi santidad empieza a crecer más y cuando tú tienes músculo es una indicación que estás creciendo mi santidad tiene que crecer más y más porque cuando tú hablas de santidad estás hablando de consagración para Dios para Dios Aleluya mira lo que dice la Biblia en primera de Tesalonicenses 5, 23 escucha bien dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo no solamente una parte sino completamente y todo vuestro ser alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente escucha bien y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo no solo se trata de tu espíritu no solo se trata de tu alma no solamente de tu cuerpo sino es todo tu ser todo tu ser tiene que estar en santidad mañana que empezamos el ayuno mañana vamos a entrar el ayuno recuerda que nos estamos asegurando de que nuestros cuerpos glorifiquen el nombre de Jesús para ayunar necesitamos adorar a Dios porque el ayuno porque el ayuno es parte de nuestra adoración a Dios no es sacrificar la carne ese es un pensamiento religioso nosotros no necesitamos sacrificar la carne necesitamos consagrar nuestra carne a Dios en el nombre en el nombre de Jesús tu alma tu espíritu tu cuerpo todo tu ser tiene que estar consagrado a Dios aleluya necesitamos hacerlo para poder ministrar en el altar de Dios el requisito principal es la santidad nuevamente en orden para poder ministrar en el altar de Dios el requisito principal es santidad no son tus dones no es tu apariencia no es que también tú te ves en la cámara yo sé que me veo bien en la cámara pero no se trata de eso no se trata de que también tú puedes tocar para ministrar en el altar necesitamos ser santos escucha bien porque ahorita las personas quizás están pensando estoy tratando con tantas cosas en mi vida todos están tratando con cosas en sus vidas todos están cargando cadenas quizás del pasado todos están enfrentando ciertas batallas yo no estoy hablando de esto porque la santidad no es de cuántas biblias tú tienes de cuántas batallas perdón tú tienes no se trata de eso sino que escucha bien se trata de cuánto tú te sometes a Dios en esas batallas que estás enfrentando yo no estoy hablando de perfección porque no somos perfectos y nunca vamos a ser perfectos el único perfecto es Dios pero Dios nos da la santidad porque Él es santidad nos da la habilidad para vivir una vida en santidad Él nos da esa habilidad Él nos da el poder Él nos da esas herramientas para tener esa santidad escucha bien ahora mismo los altares en muchos lugares están llenos de personas con muy buenos dones pero sin santidad y yo también he estado en esa posición y peleo todos los días para vivir una vida en santidad para Dios escucha bien no se trata de cuántas bromas tú puedas hacer a la hora de predicar porque a veces la gente tiene ese tipo de carisma y las personas lo siguen por ese carisma pero no hay unción a veces la gente trata de hacer las cosas a su manera hablando mal de alguien más para así poder ganar a las personas y asegurándose que esa persona de la quien tú hablas sea ofendida y arruinas la reputación de la persona al hablar cosas malas de ellos y así yo me presentaré a mí mismo como aquella persona que puede traer salvación no va a tener éxito de ninguna manera ¿por qué? porque Dios es quien nos da la unción y Él es el que abre las puertas para nosotros en el nombre de Jesús ¿qué tenemos que hacer para vivir una vida en santidad radical? lo primero que hay que hacer es que tenemos que entender que sin santidad radical el altar se convierte en una plataforma voy a repetirlo nuevamente sin santidad radical el altar se convierte en una plataforma a mí no me gusta y voy a ser sincero y no me malinterpreten al decirlo no me gusta cuando llaman a la gente en el altar a esos músicos para Dios no me gusta que se les llamen artistas cristianos no me gusta porque no es una plataforma este es un altar es un altar ellos son ministros ¿sí me entiendes? cuando nosotros somos llamados por Dios y no tenemos el entendimiento de esto como un altar de que todo lo que yo hago es santo porque yo le estoy dando mi ministerio mis talentos a Dios yo tengo que ser santo entonces cuando yo no entiendo esto esto simplemente llega a ser una plataforma me paro acá y no temes a Dios porque no entiendes eso tú puedes estar haciendo muchas cosas durante la semana y nunca te arrepientes simplemente simplemente porque tocas música y el siguiente domingo llegas y tocas música no adorar a Dios porque para estar aquí necesitas invertir tiempo durante la semana asegurándote de que estás escuchando la voz del Espíritu Santo para yo estar aquí parado escucha yo tengo mucho conocimiento yo te puedo hablar a ti de todo en la Biblia eso es conocimiento yo si tú me preguntas algo yo trataré de darte rápidamente una respuesta de darte un estudio y vas a saber de lo que estoy hablando pero yo no necesito solo conocimiento necesito revelación necesito invertir tiempo durante la semana preguntándole a Dios ¿qué es lo que quieres hablarme primero a mí? porque yo soy el sacerdote de esta casa y voy a enseñarle a tu pueblo y escúchame a veces no te va a gustar lo que yo te tengo que decir pero tienes que asegurarte yo tengo que asegurarme de que lo recibas porque yo he invertido tiempo durante la semana preguntándole al Señor ¿qué tengo que enseñar hoy? yo no estoy predicando santidad solo porque yo estoy en un perfecto estado estoy cada día tratando y trabajando de ser santo y Dios me habla a mí y yo soy el sacerdote de esta casa y por eso tengo la responsabilidad de invertir tiempo cada día para pedirle a Dios por ti y por tu vida sin esa santidad radical el altar llega a ser una plataforma escucha escucha bien y te voy a decir ahora mismo algo a veces vas a ser parte del grupo de alabanza y vas a llegar a ser parte del grupo pero a veces va a haber un proceso que tienes que atravesar para estar en ese grupo y a veces cuando no entiendes que esto no es una plataforma que es un altar entonces te empiezas a poner impaciente no paciente y empiezas a decir no me aman en ese lugar y es porque te amamos que necesitas pasar un proceso ahora escucha bien hay personas que quieren enseñar también aquí hay gente que quiere predicar aquí y quizás conocen más que muchas personas aquí quizás conocen más que yo pero no se trata de conocimiento sino de llamado sino de la honra sino de respeto por el ministerio hemos hecho muchos errores porque no hemos escuchado claramente la voz de Dios que hemos permitido que personas prediquen en la iglesia y en su corazón no están honrando a Dios primero y no respetan el lugar y no respetan este altar por eso que todo necesita atravesar un proceso para que tú puedas apreciar el altar puedas apreciar el ministerio que estás haciendo en la casa del Señor todo tiene un proceso porque si tú no tienes ese proceso entonces no te estamos enseñando bien escúchame yo sé que en otros lugares quizás y cuando tú llegas a sus iglesias y saben que tienes un don que tienes algún talento te dicen ven 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 haz algo yo sé que eso es normal pero eso no te está dando a ti a que le des valor al altar tenemos que darle valor al altar en primera de Samuel capítulo 2 vamos a leer el versículo 12 y después el 17 dice ahora mismo los hijos de Eli Eli era un profeta el hombre que estaba encargado de las cosas religiosas en el templo él era el sacerdote de Israel y él puso a sus hijos a adorar el nombre del Señor los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová escucha bien no conocían al Señor era gente mala pero porque tenían un pacto con el Padre ellos creían también en el tiempo que los hijos también podían servir pero no conocían a Dios como podían servir a alguien a quien no conocían mis hijos están aquí y me aseguro de que ellos que busquen la presencia de Dios no son perfectos pero los veo que están adorando al Señor en la casa tú no lo sabes porque no vives con ellos no los ves mi esposa ella es mi testigo de que si alguien está en una posición de más santidad que mis hijos ellos mis hijos serán sentados en las sillas y las otras personas tomarán su lugar ¿por qué? porque esto es un altar esto no es una plataforma familiar este es un altar ellos necesitan saber quién es Dios los hijos de Eli no tenían conocimiento de Jehová pero cada mañana ellos llegaban guiando a la gente a que sirviera a Dios para ellos llegó a ser una plataforma escúchame tenían el título tenían el título la gente sabía porque los conocía porque ellos tenían las vestiduras de sacerdote tenían el título tenían incluso el linaje pero no conocían a Jehová y si no conocían a Dios fue porque nunca invertían tiempo en la presencia del Espíritu Santo servían en el altar sin vivir en santidad servían en el altar sin vivir en santidad ahora en el verso 17 mira lo que dice era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres escucha bien menospreciaban las ofrendas de Jehová menospreciaban la ofrenda de Jehová cuando tú no sabes que esto es un altar cuando tú no sabes que tú eres un altar realmente no prestas atención a los sacrificios a las ofrendas que tú tendrías que estar haciendo cada día tienes que cada día hacer una consagración personal escucha bien sin santidad no hay autoridad legal nuevamente sin santidad no hay autoridad legal esa es la parte más importante porque es que tenemos que entender que esto no es una plataforma esto es un altar y por qué tenemos que entenderlo por qué es tan importante entenderlo porque cuando no entendemos la santidad no tenemos autoridad legal para operar en el reino de Dios cuando tú eres conocido por Dios tú oras y Dios te va a responder cuando tú eres conocido por el hombre tú oras y el hombre te va a responder lo voy a decir otra vez cuando tú eres conocido por Dios tú oras y los cielos se abren cuando tú eres conocido por los hombres tú oras y las redes y las redes sociales van a compartir tus cosas es más importante tener cielos abiertos que simplemente el favor de los hombres no estoy diciendo que no tienes que compartir esta palabra sino que digo que no es bueno tener tantos seguidores y tú simplemente alcanzar los países si no te estoy diciendo que el secreto para ser efectivo cuando hacemos nuestro ministerio o cuando seguimos nuestro llamado es la santidad así solamente los hombres no te conocerán sino que los cielos te conocerán y el infierno también te conocerá por eso es que necesitamos vivir en santidad escucha bien sin autoridad legal no hay efectividad en el altar nuevamente sin autoridad legal no hay efectividad en el altar romanos 12 del 1 al 2 romanos 12 1 al 2 romanos 12 del 1 al 2 dice así que hermanos os ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable que es vuestro culto racional aleluya nos conforméis este cielo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta escucha bien hay personas ahora invirtiendo más tiempo sabiendo y tratando de averiguar cuántas muertes del COVID han habido qué es lo que está sucediendo con Trump en los Estados Unidos qué es lo que está sucediendo con los demócratas y que se están peleando uno al otro todos los días estás investigando ese tipo de información y le permites al temor entrar que llegue a ti permites que la debilidad del enemigo trate de entrar a tu vida y no pasas tiempo en la palabra de dios necesitas saber las buenas noticias no las malas noticias las buenas nuevas del evangelio Jesús dice que tú tendrás paz porque yo soy la paz escucha yo no estoy negando que hay un virus afuera pero si tú estás tan enfocado en el virus vas a empezar a negar el poder de dios que te protege aleluya yo no digo que no tienes que tener cuidado cuando salgas afuera sino que estoy hablando del temor porque ese es el peor enemigo que la iglesia puede tener porque recuerda que el temor es la llave maestra para el reino de las tinievas en cuanto tú activas esa llave del temor todos los recursos del reino de las tinieblas van a venir a destruirte cuando tú pasas tiempo en las buenas nuevas tu fe crecerá y la fe es la llave maestra escucha es la llave maestra para los recursos del reino de dios aleluya aleluya no se conformen a este mundo no se envuelvan con el mundo porque hemos sido llamados a ministrarlos nuevamente no se envuelvan con el mundo porque hemos sido llamados a ministrar al mundo lo que tú permitas en tu vida no hay manera de que tú lo puedas reprender después como sacerdote yo debo de entender eso que si yo permito el pecado en mi vida no hay manera de que yo lo pueda reprender ¿por qué? porque no hay autoridad legal y si no hay legal autoridad es porque no hay santidad yo necesito la santidad para tener autoridad legal y al tener autoridad legal yo puedo reprender las mentiras del enemigo aleluya santidad rical levanta sacerdotes efectivos nuevamente santidad radical radical levanta sacerdotes efectivos aleluya santidad radical mantiene sacerdote sin adulterar su llamado por eso por eso es que necesitamos santidad radical y eso es lo que Dios me habló a mí cuando empezamos este año y unas semanas antes de este año porque mi oración siempre es Señor yo no quiero hacer los mismos errores que he cometido el año pasado Señor yo no quiero permitir el pecado en mi vida y simplemente dormirme y dejar que el pecado destruya todo y después tratar de despertar y tratar de arreglar las cosas le he dicho Señor muéstrame antes y que yo pueda pelear en contra de esos pensamientos de esos sentimientos antes de que ellos vengan a tomar control de mi vida o de mi ministerio le he dicho Señor yo no quiero ser infiel al llamado yo necesito esa fe radical la santidad esa santidad radical para que yo pueda ser fiel al llamado yo no quiero serte infiel a ti porque adulterar a tu llamado es ser infiel al que te llamó y yo no quiero ser infiel a el que me llamó yo quiero obedecer quiero obedecer punto B yo sé que estás en tu casa ahora sé que estás anotando y vamos a terminar este mensaje hoy en el nombre de Jesús el segundo point es santidad radical demanda obediencia radical radical obediencia nuevamente santidad radical radical holiness demanda obediencia radical obedience escucha bien vamos a ir a primera de Samuel 15 este es un capítulo que todos conocemos Dios habló al profeta Samuel y le dijo estoy harto de este pueblo porque están haciendo tantas cosas malas anda y dile a Saúl que van a entrar a esa tierra lo tienen que matar a todos tienen que erradicar el pecado de raíz cuando Dios te da una orden de destruir desde la raíz todas las cosas tú tienes que asegurarte de que tú vayas tan profundo asegurarte de que no quede nada ahí porque Dios quiere de ti una obediencia radical ahora vamos a primera de Samuel 15 capítulo 15 7 y 9 del 7 al 9 dice y Saúl derrotó a los omalesistas desde Ávila hasta llegar a Sur que está al oriente de Egipto y mira lo que dice el 8 y tomó vivo a Gag rey de Amalek he also took a Gag king of the Amalek alive tomó al rey vivo sin embargo Dios le dio un orden que destruyera y matara a todos a todos de ese lugar para erradicar el pecado desde la raíz pero Saúl a él le perdonó la vida al rey dice y tomó vivo a Gag rey de Amalek pero a todo el pueblo mató filo de espada es como la persona que le dice a Dios Dios no es que yo no estoy viendo pornografía simplemente veo los cuadritos pequeños del principio yo no estoy viendo todo el video solamente dos minutitos Dios está llamando a que destruyas desde la raíz seguimos versículo 9 dice y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag look Saul y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron cuando tú tratas de obedecer a Dios y no entiendes lo que es una obediencia radical simplemente tratas de escoger dices voy a quitar esto porque todos conocen que si yo fumo un cigarro entonces van a saber que yo huelo a cigarro y van a saber que estoy fumando entonces quitaré ese pecado pero voy a hacer algo más en mi casa donde nadie me mira voy a tratar de esconder las cosas que están pasando en mi vida voy a tratar de obedecer pero aún así voy a tratar de cumplir algunos deseos de mi corazón obediencia radical es hoy es el día donde yo decido quitar desde la raíz todo lo que está tratando de quitar mi llamado mi santidad y mi conexión con Dios pastor entonces voy a ser libre hoy no pero vas a empezar ahora y vas a empezar a luchar ahora y cada día vas a empezar a trabajar para llegar a ser mejor para Dios pastor entonces mañana voy a estar bien no vas a pelear toda tu vida la única diferencia es que te asegurarás que aquel que pelea contigo en tu lado es Dios y cuando Dios está peleando contigo él es el que pelea por ti y te da la victoria en el nombre de Jesús aleluya escucha bien Saúl temió y honró al pueblo antes que a Dios nuevamente dice que él temió más y honró al pueblo antes que a Dios ¿sabes qué es eso? eso es falta de autoridad legal cuando tú tratas de complacer a la gente es porque no sabes que Dios te está realmente hablando a ti y porque no tienes autoridad legal porque cuando tú tienes autoridad legal tú puedes decir el Señor dice esto y él lo va a cumplir en el nombre de Jesús y también les estoy hablando a los matrimonios porque hombres necesitan ser aquellos que escuchan la voz de Dios y tienen que tener la autoridad legal para decirle a sus esposas vamos a caminar de esta manera porque Dios me está hablando y esto no es llegar a ser un dictador porque tu esposa sabe cuando tú cargas la unción y la unción va a hacer que la gente te siga incluso tu esposa seguimos escucha bien Saúl puso el consejo del pueblo primero que el consejo de Dios Saúl puso primero el consejo del pueblo antes que el consejo de Dios ¿sabes qué es eso? es adulterar tu llamado es adulterar tu llamado adulterar tu llamado estoy feliz de tener aquí en la iglesia ancianos que tienen visión y revelación de Dios estoy feliz de tener líderes en la iglesia que conocen a Dios pero saben que cuando yo escucho de Dios escucho su consejo pero yo obedezco a Dios y ellos necesitan saber porque saben que estoy escuchando la voz de Dios y van a seguir las instrucciones van a ver los resultados quizá al principio no lo verán pero si Dios habla Él va a fructificar su palabra y su promesa mira lo que dice el versículo 15 dice la palabra de Dios perdón del 13 al de adelante dice vino pues Samuel a Saúl y le dijo bendito seas tú de Jehová blessed are you of the Lord this is this is Saul talking to the prophet Saúl está hablando ahora al profeta dice yo he cumplido la palabra de Jehová the commandment of the Lord that's true or not fue verdad o no that's not true eso no fue verdad but listen pero escucha the prophet is coming viene el profeta I think somebody tell him you know the prophet is coming le dijo a Saúl viene el profeta y le hacía tanta falta el conocimiento de revelación en el Espíritu que él pensó que le podía mentir al hombre de Dios I obey to God oh yo ya le obedecí a Dios dicen yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo but Samuel said pues que valido de ovejas y bramido de vacas que estoy yo escuchando con mis oídos el 15 dice y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó pero si estuvimos leyendo previamente en el 7 al 9 que la Biblia dice que Saúl y el pueblo perdonaron a la gente perdonaron al rey y escogieron lo mejor de los animales pero ahora el líder está diciendo la gente escogió esos animales ellos fueron los que le perdonaron la vida al rey mira lo que dice después porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero los demás lo destruimos y lo más importante para mí en este versículo y acá mostró el verdadero corazón de Saúl el rey un tiempo este hombre había sido ungido por el profeta para ser el rey de Israel pero mira acá la manera en que él se expresa para sacrificar a Jehová tu Dios él nunca dijo nuestro Dios porque el altar para Saúl había llegado a ser una plataforma para mostrar que también él se veía en su ropa real en su ropa real llegó a ser una plataforma y no un altar pon atención ahora a esto si tú si obedeciste a Dios porque hay ruido detrás de ti esto es poderoso yo ya le obedecí a tu Dios ya cumplí la palabra de Dios y el profeta le dice pero si has obedecido puedo escuchar animales detrás de ti si obedeciste a Dios si obedeciste por qué hay ruido detrás de ti por qué está ese ruido detrás de ti y sabes por qué porque trató de obedecer a Dios pero no hubo una obediencia radical y si no hay obediencia radical nunca va a haber una santidad radical el sonido de la obediencia es más fuerte que tu servicio en el altar escucha bien el sonido de la desobediencia es más fuerte que tu servicio en el altar puedes llorar y puedes las lágrimas fluir desde ti fluir en tus mejillas hacia la tierra podrías conocer todos los versículos de la Biblia pero cuando tú sales de la iglesia no vives una vida de santidad nada sucederá nadie escuchará en el reino tu voz tu clamor nadie lo escuchará porque llega a ser más fuerte el sonido de tu desobediencia que tu servicio en el altar necesitamos cambiar eso ahora obediencia radical radical obediencia rompe los ciclos del pecado del pecado nuevamente la obediencia radical radical obediencia rompe los ciclos del pecado yo tenía una ilustración para traerles hoy y se me olvidó hacerlo porque es un poco difícil para hacerlo a veces tengo tantas tantas cosas en mi mente sin embargo no sé cómo elaborarlo para que todos lo puedan entender pero cuando tú estás expuesto a la santidad de Dios esa santidad es como una luz serás conocido en el reino en el reino y también en las tinieblas cuando tú vives en santidad cuando el diablo se paraba delante de Dios Dios le preguntó a Satanás y le dijo ¿viste a mi hijo Job? porque la luz de la santidad estaba sobre Job escucha bien en cuanto en cuanto la luz de la santidad de Dios empieza a moverse en tu vida todo lo que tú tienes dentro y detrás empieza a ser conocido el problema es que cuando tú no entiendes el proceso Dios te muestra con la luz de su santidad todo lo que tú estás escondiendo para que tú puedas tratar con ello no para que te sientas menospreciado no para que te sientas destruido no para que te sientas sin esperanza sino para que entiendas que Dios te está mostrando para que tú puedas tratar con ello en oso y también porque Dios te está dando la victoria antes de que empieces aleluya Isaías 10 27 dice la palabra del Señor escucha bien acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio dice y el yugo se pudrirá o los ciclos se romperán a causa de la unción aleluya 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 para terminar las ataduras del pasado se rompen con obediencia al mandato celestial la atadura del pasado se rompen con obediencia al mandato celestial y para terminar ahora sí un sacerdote siempre complace a Dios eso es santidad radical la santidad radical es levantarte cada mañana y si podemos tener el grupo de alabanza que pase aquí al frente santidad radical es que cada día yo me propongo en mi corazón complacer a Dios nada más nadie más solamente Él todos los días ni siquiera yo mismo sino complacer a Dios todo el tiempo aleluya 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 Dios está llamando a que su iglesia esté en santidad en una santidad radical no solamente santidad sino santidad radical porque Dios está haciendo algo poderoso en tu vida y oro ahora que la presencia de Dios se manifieste sobre ti con autoridad y con poder recibelo ahora mismo con todo mi corazón lo creemos si estás conectado ahora y tienes cualquier tipo de petición de oración envíanos vamos a orar contigo queremos orar por ti si necesitas también una oración personal en la descripción se te estará mandando en la descripción en la descripción de este video se está mandando ahora mismo un enlace de Zoom para que te puedas conectar y podemos orar contigo para poder ver tu rostro conocerte y podemos bendecirte en el nombre de Jesús porque no hay nada imposible para Dios en el nombre de Jesús Iglesia es tiempo de levantarnos ora por nosotros ora por tus pastores porque necesitamos estar conectados más con la presencia de Dios estamos en un tiempo muy difícil pero Dios nos va a dar la victoria y tenemos que caminar en unidad para orar para que simplemente sea un domingo más que nos estaremos conectando así en línea y así podamos venirnos todos a la iglesia en el nombre de Jesús y necesitamos orar necesitamos interceder los martes en la mañana estamos aquí orando también con el grupo de intercesión en el nombre de Jesús extiende tu mano donde estás ahorita y canta con nosotros este canto sí singa singa come on come on you're a wonderful God a rique lusky fill this place with your amazing presence and pour your power on us as we sing more of you I just want to lift my hands to you Lord yes Lord you're a wonderful God a rique lusky fill this place with your amazing presence and pour your power on us as we sing more of you I believe in you and what you'll do in me I believe in you and what you'll do in me oh in me in me we give you all of the glory we give you all of the honor oh precious son of God we give you all of the honor oh precious son of God recibe 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 toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios father right now we pray for Linda aburto father we pray right now father for those lungs to be restored father we pray against that sickness right now and we declare lord the healing by the presence of the holy spirit with a legal authority in the kingdom we pray and we send the word of restoration we send the word of healing we send the word of healing we send the word of oh I recommend you go of restoration right now Father all kinds of sickness have to go in Jesus mighty name receive your healing I believe her healed right now yo creo que esta sana hoy come on start to breathe come on come on come on you can I believe I believe I believe I believe I believe if you need a personal prayer you can see there in the moments and also there in the link you can go and enter to a zoom meeting with us and we can pray for you that we can pray for you in a closer way in a closer way and we can see you and we're gonna pray for you there and pray for you and pray for you in Jesus mighty name in Jesus also if you're gonna be and if you're gonna do the fast with us if you're gonna do you're gonna do with us we invite you to send us a message so we can send you the guide for that because every day we have a guide we have a person for every day we have a person for every day so just extend your hands there let me pray for you Father help us Lord help us help us help us Lord to go through this fast Lord and we can glorify your name we pray for your church Lord we pray for your church consecrate your church protect your church protect your church Father from the youngest to the oldest del más adulto Señor ninguna enfermedad nos tocará ningún virus nos tocará proteges nuestras finanzas Señor incrementas nuestras finanzas en el nombre de Jesús bendícenos Padre y que podamos edificar una cultura de honra para ti en el nombre de Jesús te bendecimos Señor en el nombre de Jesús te bendecimos Padre gracias Señor por esto y creemos que vas a hacer cosas grandes bendecimos a cada país conectado ahora y bendecimos tu iglesia en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga les amamos les enviamos un abrazo virtual no te preocupes si estás en Zoom ahora conectado nos conectaremos brevemente contigo para poder orar contigo Dios te bendiga nos vemos mañana con las damas el miércoles con los caballeros el jueves noche de oración y el domingo nuevamente en casa aquí a las 10 y media Dios les bendiga les ofrece los caballeros en casa el jueves los caballeros le Libre el jueves puedes por agar no te preocupes más como es por la